Estos procedimientos de revisión de vehículos se comenzarán a aplicar desde el próximo lunes 23 de octubre. Los vecinos de Cotobrus, en el distrito de Zabalito y zonas cercanas, podrán realizar la inspección técnica vehicular gracias a un trazado a esa zona del país de la unidad móvil proveniente desde Ciudad Cortés. El horario de atención será de lunes a sábado de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La unidad estará ubicada a un costado de la cancha de San Rafael de Zabalito, en Cotobrus. El último día del servicio para los vecinos de Ciudad Cortés será este 18 de octubre. Desde el mes de octubre, las placas terminadas en cero pueden realizar la inspección técnica vehicular, esto sumado también a las placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 que tengan pendiente la inspección. Para los conductores que únicamente deben actualizar su sticker y la tarjeta de inspección vehicular, la empresa les recuerda que pueden hacerlo en sus 13 estaciones fijas, hay una aquí en Pérez Celedón, de lunes a sábado en horario de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, mientras que en las estaciones móviles el servicio se brinda de 8 de la mañana a 4 de la tarde, también de lunes a sábado. Como requisito, se deben presentar ambos documentos en perfecto estado. El reemplazo puede realizarse en cualquier sede, pero de preferencia en la misma en la que se realizó la inspección.